La siguiente Estoy disponible para contestarle como un deber a usted Al poco estudiar lo que sea, tengo que pensarme con usted Disculpe la molestia, eh? Si Y la otra es, que ese tipo, entiendes? Pedro es que aburrido a mí ya No está en la nada Que el, el dicho papá de él, lo ha puesto como hijo Que no es hijo de él Y nada más que nada menos vine a molestarlo Este tipo de boleta para mí A veces me voy en aire Nada más que nada menos por lo que me han hecho Y he amenazado y me acabo de meter otra Ayer creo que lo de menos me metieron a casa esta ajena Era de una imagen, no? De la esposa mija que se murió también Y, y tuve que entrar ahí de un pronto Porque hay unos estudiantes que le tienen alquilo a la casita Y se sintieron muy mal Estirándome todo a mí le paito un abaniquito Como de este tamañito chiquito Que no, que tenía que yo para casa Digo mira, ustedes vieron que fue El hecho como fue, mira Se fueron alquiler Me fueron alquiler Me fui más hasta Hasta sin bañarme No tengo que hablarles mentiras a ustedes No es el motivo Fue y digo Me encujaron de tanto que le dije a él Que estaba ahí Nada o nada Una mujer ahí Policía Y yo que esto me ha pasado Y yo lo siguiente Ellos se ven Claro de adelante Pero el que estoy a dormir yo soy yo Le dije a ella Sin ofensa Después El nombre suyo Fulano está ahí Y quien es que se le... Quien es que le dice lo que le dice Un Tainaná Que está más que Peor que apoyado de papá Esta tarde que lo agarraron En el patio Perdón De un mecánico que divide con mi casa Y... Por eso la de mi casa Dice Dice Lo vamos allá de preso Así lo agarraron ahí Ahí mismo Llevaron el puesto ahí Y al otro día Acuerdo Y esto que fue Un señor Un respetable Su persona Y tenía que... Porque por lo estúpido que uno sea No ha ofendidole a él Por lo menos Hoy tenía que pensarse Para hablarme esa palabra Que me iba a resolver ¿Qué fue lo que le hizo a usted? Al que se me ha metido cinco veces la cosa Es la que va a contar Es la que va a contar ¿Qué le ha llevado? Querido Me llevó en primer lugar Me llevó Los papeles de reglamento Le estoy hablando de las cédulas La trayecta de las comidas De... Solidaridad El seguro Que se nace también Me llevó De esos celulares De los bonos Alfa Me llevó tres Me lo enviaron En esos momentos No en ese mismo día ¿Dónde ocurrió eso maestro? En Pimentel Como quien va a la escuela En la comunidad de Matoana Pero que pasa Que voy Y le pongo la denuncia Perdón Y en tantanamiento Va a decirle Que se tiene como papá de él Que no es el verdadero papá de él ¿Cuál era su hijo de papá? Leodoro Hernández Jiménez ¿Y?